Una empresa con responsabilidad social maravillosa. Esta mujer era más falsa que sus pechos. Bueno, sus pechos, sus labios, sus cutis. Esta mujer era más falsa que sus pechos. Bueno, sus pechos, sus labios, sus cutis. Este programa es de Perú, aunque no salgan llamas, aunque debería haberlas para quemarlo, pero en fin. Este programa es de Perú, aunque no salgan llamas, aunque debería haberlas para quemarlo, pero en fin. Este programa es de Perú, aunque no salgan llamas, aunque debería haberlas para quemarlo, pero en fin. Lo único que yo considero que es ofensivo y bastante discriminatorio es que se refiere a nuestras llamas Que dicho sea de paso, son auquénidos naturales de aquí, de los que nos sentimos muy muy orgullosos Lo único malo, pero el resto, la... Usted tiene talento, pero lloriqueo que todo el tiempo, todos los televidentes, todos los programas, toda la prensa sabe que es Gisela Entonces, ¿para qué nos vamos a dañar? Pero su gran amigo, su gran pata, defensor público, Carlos Cacho Salió un poco más con la espada desenvainada a retar a los españoles de esta broma, ¿no? Y decirles que es un atentado contra la dignidad nacional, un poco más y le declara la guerra a España Cuando por supuesto, eso es para morirse de la risa, nada más Esto no se trata de Gisela, esto no se trata de mí, esto va más allá, es un tema mucho más profundo, es un tema de dignidad nacional Ay, tampoco exagere, Cachito Bueno, querida, lo que pasa es que tú eres venezolana No, eso no tiene nada que ver, en la televisión se manejan a veces las cosas así Yo no sé cómo este cretino se permite decir, este es un programa de Perú, aunque no salgan llamas En eso tienes toda la razón Lo que pasa es que te estaba diciendo que tú eres venezolana y no vas a entender Bueno, yo me entiendo perfectamente O sea, estás equivocada, perdóname Y habíamos visto, habíamos visto cuando Yo estoy enojado, yo soy peruano Yo sé, pero relájate No va a discutir conmigo por lo que dicen los españoles No, no, conmigo no jamás Ya, entonces relájate Han ofendido la dignidad nacional Solo porque tocaron a Gisela Y se burlaron de ella En un programa que suele burlarse de todo el mundo A nivel de todo el mundo Y luego todavía él dice Se burlan de muchas de nuestras figuras De Gisela, de Magalia A mí no me defiendas, compadre Porque yo me defiendo sola Y yo me vacilo sola Cada vez que a mí se burlan de mí A menos que me sienta tocada por alguna cosa Por alguna mentira Y yo solita me bandeo con cualquiera Así que, pero bien exagerado Agarrar y plantear una cuestión Para defender a Gisela De decir que el flamenco es huachafo Que Rafael, Rocío Jurado y La Pantoja Son unos huachafos Oye, el flamenco nos gusta a muchos Y mucha de nuestra música viene de ahí Es una fusión Y a todos nos encanta Y respetamos el talento y la trayectoria De esos cantantes Así que eso no tiene nada que ver Con el lloriqueo falsete Como dijo el tipo Más falso que el de sus prótesis Dicho está No hay por qué Hacer una cuestión de Estado Por esa cuestión de broma Ríanse por favor Ríanse Como yo Vámonos a un corte y volvemos